Zahir con Edmundo Gutiérrez que se encuentra en el Cementerio General porque están lanzando el Plan por Todos Santos. Adelante Edmundo. Sí, justamente Vivian, estamos en este momento en el Cementerio General donde desde hoy está arrancando este Plan Todos Santos, este Plan Cementerio que tiene como objetivo también preparar los Campos Santos para esta próxima fecha que se viene, el 2 de noviembre en todo caso, para que también la población pueda venir a limpiar sus nichos, para que puedan organizarse, pero vamos a conversar con los voceros mientras, por ejemplo, se ha iniciado con esta fumigación acá en el Cementerio General. Se encuentra con nosotros la Secretaria Municipal de Salud y también al Director de Cementerios a quienes les vamos a hacer la consulta respectiva con relación a cómo se va a desarrollar este plan. Iniciamos con la Secretaria Municipal de Salud. La población del tema de dengue. ¿Cuál es la enfermedad que se ha infectado ya durante dos veces, por ejemplo, y que este año ya se quiere detectar y a la vez eliminar? Bueno, nosotros como Secretaría Municipal de Salud hemos terminado la anterior semana la encuesta entomológica para dengue. Esta encuesta nos marca la cantidad de infectación que hay de viviendas por distritos municipales, de los cuales los distritos con mayor índice de infectación son en el Distrito 15, el Distrito 14, el Distrito 11. Hoy estamos en el Distrito 11 para comenzar este plan de fumigación contra el dengue. En cuanto avanzamos, vamos a ir abarcando todos los distritos municipales para tener los meses que son meses de brote, diciembre, enero, febrero, meses libres de dengue. ¿De qué manera se va a trabajar en los cementerios justamente para poder desarrollar este plan y que estén listos los Campos Santos? Bueno, es un plan integral. Hay varias secretarías que están inmiscuidas en el asunto de las cuales Salud participa con el tema de fumigación y control vectorial, la eliminación de criaderos de mosquitos, también la fumigación en Macruz con la parte de limpieza, alumbrado público con la parte de la iluminación, todo para embellecer y para también cuidar la salud de la gente que visita a sus seres queridos este día primero y dos de noviembre. Bueno, en todo caso, ¿hasta cuándo tienen plazo también las personas para poder venir a limpiar o coadyuvar con todo este tema? Ya a mediados de este mes la gente ya tiene que haber culminado todas sus limpiezas para también permitirnos a nosotros culminar el trabajo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí hemos escuchado entonces hasta mediados de mes la población tiene plazo para poder también ayudar a toda la limpieza de los cementerios y que se pueda también por parte de la alcaldía continuar apoyando estas tareas. Y es importante tomarlo en cuenta porque estamos a 15 días nada más ya de la visita a los diferentes cementerios y este es el trabajo que se está realizando en cada uno de ellos. Edmundo, muchísimas gracias por el contacto. Continuamos con más.